Él es Gabriel y su historia usted la conoció aquí en Info7. Pues ya lleva como unas 14, 15 operaciones. Le dio meningitis porque oxidió el de micosis. Este era su sueño. Chupete, te quiero conocer y te quiero conocer en el estadio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día tan esperado por fin llegó. ¿Ya estás listo? Sí. ¿Emocionado? Sí. ¿Terminoso? No. Gabriel ni siquiera durmió de la emoción por conocer a su ídolo y desde temprano ya estaba listo para ir al barrial. ¿Contento? Sí. Ahí estaba. Era el barrial, el lugar donde entré en el equipo de sus amores, los rayados. Gabriel llegó, bajó del coche, caminó hasta la cancha y ya no pudo pronunciar una palabra más. Pero no era necesario, pues la expresión de su rostro lo decía todo. Ahí estaban todos juntos, eran Jonathan Orozco, Walter Ayoví, el Chelito delgado y por supuesto, el Chupete Suazo, todos frente a Gabriel, jugando, entrenando y sobre todo, ayudándolo a que cumpliera ese sueño tan anhelado. Gabriel aún no lo podía creer, tomaba fotos con su celular para atestiguar lo que estaba viviendo. De pronto, el entrenamiento concluyó y tuvo la oportunidad de tomarse fotografías y recibir autógrafos de todos los jugadores. Pero faltaba uno, el más importante para él, su ídolo, su Chupete Suazo. Ahí estaba, primero de lejos, firmando autógrafos, tomándose fotografías con otros aficionados. Gabriel, sin esperar más, se apresuró y llegó hasta él. 15 segundos, solo 15 segundos había durado este encuentro de Gabriel con su ídolo, pero esos segundos ya habían cambiado su vida. Antes de irse, Gabriel quiso pisar la cancha de sus rayados, tocó la portería, observó todo, pasó su mano por encima del pasto y trató de guardar ese momento en su memoria. Ese Chupete fue cumplir mi sueño. Nunca pensé conocer el Chupete aquí en el club, nunca pensé. Pero la sorpresa aún no terminaba para él. Humberto Suazo, su Chupete y su ídolo, le tenía de parada una alegría aún mayor. Una convivencia privada, donde Gabriel lo pudo abrazar, platicar con él, escuchar sus consejos. Pero estos momentos mejor no se los narramos. Es preferible que usted los disfrute así. La última vez esta vez que sí se nos puso ya más grande. ¿Ahora esta última? Esta última hace 15 días que me lo acaban de dar un mes. Decirle que tenga mucha fuerza nomás, que así es esto. Aquí está, estamos iguales, estamos conversando, tranquilos, que se olvide todas las operaciones, que viva la vida feliz, tiene apoyo de la familia. Claro que sí. Así que, lo importante, ¿no? Sí. Y rayado, que es lo importante también. Lo hacemos hermano. Es que, lo he querido mucho desde que he trabado. Y a la vuelta, mira. Gracias. ¿Qué pasó? No pasa nada. Si quieres llorar, llore nomás. ¿Por qué no? No. ¿Ah? Estoy fuerte, no tengo que llorar. No, sí, si a veces uno necesita llorar. Muchas gracias, estamos bien agradecidas contigo por el recibimiento. Cuando guste, ahí está ahí, mi hermano. Adiós. Imágenes de Alejandro Rodríguez, Lucero Rodríguez, Azteca Noticias.